Muy buenos días chicos y bienvenidos a mi canal, a otro episodio de Pokémon Añil Random, lo que ya sabéis, aquí los Pokémon son aleatorios, las habilidades aleatorias, los ataques aleatorios, objetos aleatorios, todo aleatorio, y esto nos da un mundo nuevo de posibilidades. Sabéis que en el episodio de ayer perdimos a nuestro Tri-Zile, Tri-Zile, como lo queráis decir, el starter de pal de este tipo de agua, entonces bueno, el equipo está también así. Tenemos a Kaiser, con clavo, cañón, psico, corte, lanza, llamas, patada, tropical, de verdad, deseo y espero que evolucione pronto porque tiene que carrilearme. Tenemos a Master, con láser doble, con medio de rayo, bastante impacto batido, Jorge, con somnífero, puño de arenaje, puño y hielo, tumba roca, es que ya mismo tienes que evolucionar, ahora lo miramos. Deltic, que tiene viento y hielo, poder oculto, metrónomo y alto voltaje, no termina de comprobar. A Sebastián, con puño de arenaje, puño y hielo, con millo, hielo, espeso de arenaje, que en un nivel evoluciona, o sea, en un nivel evoluciona. Y Darkseid, con golpe roca, barrera espinosa, hidropulso y tijera, es que también tiene que evolucionar bastante pronto, tú. ¿O qué es eso? ¿Tú cuándo evolucionas a nivel 37? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No lo entiendo, eh. Ay, y esto, me tengo disculpa. ¿No habrás visto por aquí a alguno de esos infelices del Team Rocket, verdad? Milapras y yo les están bajando acá. Parece que Milapras le gusta, suele tener buen ojo para gente con potencial. En fin, ten mucho cuidado, dicen que han visto el Team Rocket por las cercanías de Pueblo Lavanda. Vale. Aquí, hay Pokémon de ruta. Necesito algo potente, algo... Algo que de verdad me pueda salvar este Loki. Vamos para allá. ¡Puco de ruta! ¡Puco de ruta! ¡Puco de ruta! ¡Un Floet! ¡Un Floet! ¡Un Floet! ¡Laser doble! ¡Vale! ¡Laser doble! ¡Vale! Y ahora ya pues empezamos a... A tirar los Supergolds. ¿Vale? ¡Capturado! ¡Perfecto! De una. No sé, este Pokémon nunca lo he tenido en mi equipo. No sé si es bueno o no. La verdad, sinceramente. O sea, no os miento. No sé si es bueno o no. Ya sabéis que todo el mundo que quiera... Que quiera comentar. Simplemente lo tienen que pedir o comentar en los vídeos. Y yo os doy mote a todos. Este se lo va a llevar... Tor... Krau. No. Tor... Torcao. 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 Tor... Torcao. 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 Vale. Ahora el equipo no lo vamos a meter en el equipo. Pero lo vamos a tener ahí, ¿vale? Y nada, vamos a lanzar una poquita. Y ya ahí. Estoy yendo como con cuidado porque no quiero tener ningún tipo de problema. Lupa. ¿Tú qué? Estoy que voy a la central eléctrica, no sé qué, no sé cuándo. Vale. Y aquí... Estoy buscando un Graveler. ¿Me lo tomas con un Sudogudo? No. Se lo digo. Bueno, si tuviese el Graveler me lo pensé. La verdad. Porque luego probablemente no sea Sudogudo, sea Ragnar. Y aquí nos vamos a tener que pegar con este hombre. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a darle un Caramelo Raro a este para que evolucione. ¿Vale? Quiero aprender con fusión. Lo siento, pero no. Quiero volver a evolucionar. Esto ya me va a dar mucha más seguridad. ¿Vale? Ya sabéis que solo le... Le doy cuando me voy a enfrentar al líder de gimnasio. Pero creo que en este caso... Estaba bien. Voy a aprender Puño Bala. Puño Bala. Está bien. Pero creo que el resto está mejor. Es un ataque de prioridad y qué tal. Pero bueno. Quiero mirar también, ahora que he evolucionado... Si puedo aprender algo más. Triple golpe. Tanto hay un deslizamiento. Se desliza con un esquí y aumenta la velocidad del atacante. Por la cara. Sincroruido. Onda que daña a todos los propones yacentes del mismo tipo. Nada. Estujón. Viento cortante. Cannon. Pulso dragón. Ojo, ¿eh? Contrataque. Doble patada. Látigo. Niño. Siempre reduce la defensa. Ojo. Ojo, chorro de vapor. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ariete. Machada. Pero, escúchame. Este Pokémon. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Obviamente, le voy a enseñar la pirulina. Obviamente. Le vamos a quitar puño y hielo. Porque tenemos bastantes con cositas de tipo hielo. Y le quiero enseñar el chorro de vapor. Hombre. Puño de drenaje no lo quiero quitar. Porque está muy bien. Con mi juvenero. Si tiene esta a favor. Pues beso de renaje. Vero para afuera. Aunque sea lo único que tengamos. Pero... Pero de momento yo creo que... Hemos mejorado, ¿eh? Hemos mejorado el equipo. Sebastián. ¿Qué habilidad tienes? Enseñamiento. Golpes críticos. Garantizados contra rivales envenenados. Uy. Vamos a ponerte de primeras. ¿Vale? Porque quiero testear. Quiero testear. Quiero testear, Sebastián. Quiero testear. Venga. Nos vamos a enfrentar aquí a nuestro querido rojo. A ver qué pasa. Ah, hola Rubi. He llegado hasta aquí. Pero la verdad es que no sé si quiero continuar. No fui capaz de ayudaros con Frantibro. ¿De qué sirve tener Pokémon cuando la persona que os entrenan no sabe sacar los partidos? El profesor o ha desperdiciado un Pokémon validoso entregándome a mí. Por favor, Rubi. ¿Podríamos tener un último combate amistoso? Creo que se lo debo a mi equipo. Necesito saber de lo que soy capaz. Siempre presiones. Y en base al resultado tomar una decisión. Vale. Cuatro Pokémon, ¿eh? Pincurchin. Esto es random porque para mí. ¿Qué tenía un Pincurchin, eh? Voy a probar el Latibuinho. ¿Vale? ¿Eh? Rencor reprimido y me acabas de congelar. Eso está como un poco feo, ¿no? Basto impacto. Le bajamos el ataque. Voy a tener que cambiar el papel de un millón. ¿Cómo es posible que me esté dando tantos problemas? Un Pincurchin. Un Pincurchin. Lanzallamas. Vale. ¿Qué más me sacas? Creo que no. Esa galea, Sebastián. Pero es que está congelado, tío. Y lo puesto. Bueno, bien. Yo quiero un Crocloft, por cierto. Garra metal. Luego, Crocloft. Perfecto. Suve al 31. Delipic suve al 31. Quiere aprender Obopuración. Eso pues. Restauran la mitad de los PS máximos del usuario. Ojo, ¿eh? No, pero este Pokémon no aguanta mucho. Este Pokémon no aguanta lo suficiente, creo yo. No aguanta lo suficiente como para... Como para que sea rentable, ¿sabes? Porque es un cañoncito de... De que sale. Aunque ya que este no era planta. Sinceramente lo creía. No, tengo que cambiar. Vamos a entrar a Crocloft. ¡Eh, eh! Dios. ¡Eh! Hacido Málico. ¿Pero eso qué es? Yendo lleno. Hacido Málico. Dime que soy más rápido. Yendo lleno. Dime lo aguantas. ¡Ay! Un PS. Uy, chicos. Uy, chicos. Estoy pensando, ¿eh? Tengo algo... Que me cure... Descansar... Superpoción. Hiperpoción. No sé, chicos. No sé muy bien. Vamos a curar a alguien. Porque... Vamos a cambiar ahora a Kaise. Va a hacer ahora el lanzallamas. ¿Vale? Y ahora... Saca el Yer. Y ahora pues... Obviamente le queda super poca vida. Y ahora le vamos a derrotar. ¿Cómo? Un lanzallamas. Escúchame. Escúchame. Yo no sé. Este lo que va a acabar conmigo. Cuando el profesor me envió un correo informándome de que iba a pasar a formar a la casa de Solomera, además era el 20 para ser real. Supongo que tendré que volver a Ciudad Verde con la cabeza tan alta como pueda. No puedo llegar a más de acuerdo que esto. No te rindas todavía al final. Porque conmigo no es este. No, no me lo puedo creer. Estoy soñando. Es... Es... Es Lorelei. Una de las cuatro altos mandos. Una de las entrenadoras más fuertes de toda la región. Bueno, se podría decir que sí. Pero hace años no era muy distinta a vosotros. Una joven insegura y que no siempre hacía las cosas bien. Sé que suena topicazo. Pero también hay miedo a la sensación más normal del mundo. Es como reaccionamos a este mundo. Lo que marca la diferencia. Pero señorita Lorelei. No todos podemos estar destinados a convertirnos en grandes entrenadores. ¿Verdad? La vida no puede ser así de bonita. Bueno... A ver, pero aquí la pregunta es... ¿Te gustas de entrenador de Pokémon? Sí, adoro los Pokémon. Lo que estoy viviendo para mí es un sueño hecho realidad. No es más que hablar. Sigue tu camino un Pokémon a ver a dónde te lleva. Ah, sí, lo haré señorita Lorelei. Muchas gracias por sus palabras. De nada, hay tener cuidado con el túnel roca. Es una travesía bastante peligrosa. ¿Vale? Peligroso ha sido el combate este. ¿Vale? Peligroso ha sido el combate este. Porque por favor, respéteme. Vale, espérate. Super más PS por la cara. Vale. Venga, Pokémon derrota, ¿eh? Pero creo que aquí es como motitas de polvo, ¿verdad? Míralo. Vamos a venir por aquí. Aquí hay algo. Quema roca. No, no, no me da. Y bueno, nos vamos a pelear contra este especa. ¿Qué me sacas? Aromatiza. Colmillo venenoso. Guardia baja, ¿vale? Colmillo venenoso. Tranquil. Es que tú, el movimiento que tienes, alto voltaje, me hace daño a mí. Pues venga, delito. Alto voltaje. Perfecto. Y lo derrotamos. Y ahora Pokémon derrota. Por favor, algo bueno. Bonita. Bueno, a mí Rápidas me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. A ver, entre tú y yo. Un lácteo guiño no lo vamos a ver. Ya sería un cachondeo. Relevo. ¿Vale? Y ahora le ponemos una Super Bowl. Una vez que fue un Rápidas, que fue muy clave, ¿eh? No me acuerdo en qué serie. No sé si fue en Platino. No me acuerdo. Pero sé que tuvo un Rápidas, que fue muy clave. A ver, este mote. Ya sabéis que quien quiera mote, simplemente me lo pedís en los comentarios. O, 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 o. O lo que sea. Y yo os lo pongo a todos. Y este se lo voy a llevar. Se lo voy a llevar. Se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Perl. Perl Sandgamer, que siempre, bueno, siempre no, pero muchas veces me comenta. Y la verdad que comenta cosas muy, muy lógicas. Y la verdad que me gusta mucho cómo comenta esta persona, sinceramente. Una persona, ojo, ¿eh? Entonces, se va a llevar ese mote. Y sinceramente no creo que sea malo. La verdad que a mí Rápidas me gusta mucho. Vamos a ver qué me podría haber salido. La verdad que me voy a poner. Nada, escapamos. Y ya vamos a bajar por aquí. Vale, aquí un objeto. No. Aquí. Allí. Vale, pues avanzamos. Ya sabéis que yo intento no saltar de ningún objeto. Feo eso, ¿eh? Vamos a dejar a Sebastián de momento. Bueno, ahora lo voy a cambiar. Y es así. Vamos a mover y vamos a poner a Khaise. Venga. Oh, ¿has visto por aquí un poco me han llamado a Kuban? No. No, no lo he visto. A ver. Eh, lanzallamas. ¡Venga! La madre que me parió un viernes. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No. No me lo puedo creer. Esto, os lo digo totalmente en serio, la vida me están vacilando y yo ahora le he dado algo que lo he puesto a mí por dos, como si no lo tuviese ya, vale, eh, chicos, acaba de pasar lo que acaba de pasar, o sea, me lo podéis jurar, me lo podéis prometer que esto acaba de pasar ¿Me lo juráis que esto acaba de pasar? Yo... Yo... Ah! No se puede. No se puede. La cosa ahora es que no... Lluvia línea. Yo... Si la cosa ahora es no perder a Deltic. Me está apareciendo esto. Eh... Esto está siendo un cachondeo. Es que hemos perdido a Kaiser, chicos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, de... Obviamente, Kaiser, esta F, el objeto se lo vamos a matar. Eh... Qué ruina, chicos. Qué absoluta y tremenda ruina. Pero de verdad, ruina. 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 ¿Eh? Mira, ¿sabéis qué? Yo sé que esto está feo. Pero sé que lo tengo que usar. ¿Dónde lo tengo? No, no, no. O sea, no. Yo voy a usar... Un... Un revivir de estos. Voy a usar una ceniza salada. Yo no puedo perder a Kaiser. Yo no puedo perder. Kaiser, enhorabuena por tu vuelta. Yo a ti no te iba. Lo siento. Tengo que tener un cuidado, chicos. Tengo que tener un cuidado. Un cuidado. Es que... Un cuidado. Un cuidado. Puedas tóxicas. Pero un cuidado, chicos. Es que... Dios mío. ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? Increíble. Increíble. Obviamente voy a buscar... ¡Uh! Especial por dos. Eso es un bubillón. Me vas a dejar... Por favor. Escavar y gracias. Vale. Por aquí ya hemos estado. Y por ahí ya podemos subir. Porque salir no creo. Pero subir por lo menos. Vale. Por aquí... Un jariyama. Podemos bajar por ahí. Pero no sé si ese es el camino. Vale. Creo que sí. Probablemente me esté saltando objetos porque aquí hay más piedras que nada. Por aquí... Por aquí... Pulmillo dragón. Y aquí... Nos podemos pegar contra este. Vale. Obvio no. Lo hay. Gracias. Gracias. Yo ahora todo el rato voy a abrir con Sebastián que es el que más defensas tiene. Que ahora mismo me da mucha seguridad. Hasta que los otros evolucionen. O sea... Cero dudas. Cero dudas porque quieres gusto tú. Cero dudas. Vale. Incienso floral. Y la verdad que... Mal. Vale. Golpe roca. Y aquí tenemos una toxi estrella. ¿Puedo saltármelo si yo hago así? ¡Ah! Sí puedo. ¿Aquí abajo hay algo? No. Vale. Vale. Pues... ¿Aquí hay algo? No. No. Vale. Pues subimos. Por favor. Quiero salir de aquí ya. Si es que pido un poco. Es que estoy acojonada. O sea... Necesito salir de aquí. O sea... Lo estoy sufriendo. Necesito salir de aquí. Lo estoy sufriendo. Necesito salir de aquí. Y poder gestionar mi tipo hoy. Y a ver... Un revapor. Eh... Un revapor. Lo vamos a probar. Un poquito. Lo pido irme. Vale. ¿Qué me sacas? Jorge quiere aprender que te toco venenoso. No. Y a Wool. Vale. Mantenemos. Porque tenemos Wooler. Mira. Si llega a cargar a Sebastián. Y a mi me da algo. Vale. Se llega a cargar. No hombre. Que no afecta. Eh... Si lo llega a cargar. Yo... Colapso. Griden. Vamos a cambiar. Vamos a tener a Sebastián. Ahora sí. Punio de Renaje. Que nos vayamos curando. Sí. Digo. Todos tienen que tener algo que a mi me moleste. Basto impacto. Pfff. Lanza llamas. Por favor járegame yo. Por favor. No puedo por eso. No puedo. No puedo por favor. Dime que salgo ya. Dime que salgo ya. Dime que salgo ya. Por fin menos mal Por fin menos mal Por aquí hay un objeto Vamos Hierba a revivir Ojo Hierba a revivir Hierba a margar que reanima un Pokémon de brindadero Estaba a todos sus peces ¿Eso me sirve? O sea Porque estamos en un juego de estos que En sí no puede revivir a los Pokémon Entonces yo no sé si ese objeto a mí me sirve o no Ojo, cuidado Ojo, cuidado Es algo que tenemos que investigar más cercamente Más cerc... Uy, el cubo Vale, pues nada Por fin hemos llegado aquí a esta ciudad Y ahora lo que puedo hacer es gestionar un poquito mejor el equipo Y ver qué hago Porque la verdad que Vale, o sea Este capítulo para mí está siendo... Chicos, mandadme a lenguas Esto no está yendo bien Estamos en un punto crítico ahora mismo En el que necesito Que mis Pokémon suban al 36 y 37 para evolucionar Y la verdad que ya Con mi equipo al 36 y 37 Ya 3 se evolucionan Y estoy más tranquila Pero de momento estoy muy tensa Aunque nada chicos De verdad Mándenme ánimos Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo Ya sabéis Seguir Comentarios Darle a like Todo lo que queráis En la cajita de descripción tenéis Más redes Me podéis seguir Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo